¡Hola amigos y amigas! Aquí estamos en esta misión de atracos que han salido nuevas en el DLC, ¿vale? Escorta de huida. Estamos con nuestro amigo DragonAqua87612 y se nos ha unido una persona más. ¿Vale? Creo que tenemos que llevar los coches estos nuevos, estos estos guapos, ¿no? Que hacen que todos los coches que pillen se hagan volando. ¡Ojo que vamos en helicóptero, ¿vale? ¿Vale? Y estos son pues como mini atracos, guatracos, robos de coches, hay de todo, ¿no? Madre mía, que música, ¿no? Voces ahí. Bueno, estamos ayudando a nuestro amigo, ¿vale? Porque para desbloquear, o sea, para que se nos desbloqueen... Hay de coger los boogies, ¿vale? Porque cuando estamos nosotros, ¿vale? En las páginas de los coches especiales, ¿vale? Para que nos hagan una reducción de un millón o millón y medio, ¿no? De dinero que vale cada coche. O sea, para que nos hagan una rebaja, ¿no? De lo que valen. Hay que hacer estas misiones, ¿vale? Y hacerlas como jefe, ¿vale? O sea, yo ahora mismo le estoy ayudando. ¡Madre mía, que nos matamos, Yuppie! ¡Yuppie, qué vale, bechón! A matar a uno con las helices, tío, ¿qué dices? Todos. Vamos, mira, mira el Manolo. ¡Manolo! ¡Levanta al suelo, muchacho! Vale. Mira, qué musiquita, ¿no? Ah, vale. La musiquita es de la misión. Es como tipo chino. Mira los coches, qué guapos, ¿vale? Vale, uno tiene que llevar el coche este, ¿vale? Los demás tienen que llevar los... Estos coches que van delante nuestro para protegernos, ¿vale? De la gente que venga a por nosotros. Porque vamos a hacer... Vamos a hacer mini atracos o robos de coches, cosas así, ¿no? Vale. Como os explico, podéis hacer las misiones estas ayudando a gente y que ellos luego os ayuden a vosotros, ¿no? Gente, amigos y tal. O hacerla como jefe. Si la hacéis como jefes, ¿vale? Una vez hecha como jefe, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Mira los coches! Automáticamente, cuando queráis comprar un coche, ¿vale? El primero que hay, que es este, ¿no? El coche este que parece como una espátula, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que sale todo costo. ¡Madre mía! ¡Los camiones! ¡Qué guapos, tío! ¡Qué guapos! Yo quiero uno. ¿Vale? Os hacen un descuento de entre un millón y medio millón, ¿vale? O sea, un millón, medio millón, millón y medio, ¿vale? Os descuentan un montonazo de pasta, ¿vale? Que viene súper bien, porque ese dinero no lo podemos gastar en otro coche o en otra cosa, o en un garaje o en algo, ¿vale? Así que vale la pena, ¿no? Hacer estas misiones y más como jefe, ¿vale? Si no lo hacéis como jefe, os dan mucho RDP, os dan 200 de... Bueno, os dan bastante de RDP, ¿vale? No te lleva a toda la gente, si hay que ir por aquí. Os dan un montón de RDP y además vais haciendo pues todas estas cosas que están muy guapas, ¿vale? Además os dan la oportunidad de que si no te puedes comprar un coche, lo puedes manejar en las misiones, ¿vale? En cada misión hay un coche especial. Madre mía, ¿esto qué es? ¿Nos espera la policía? A ver, por favor, que alguien me ayude o haga algo, porque yo por ahí no paso, tío, vale. Ya viene mi compañero por aquí, perfecto. Cuidado, 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 mamón. Vale, va a tirar todos los coches de policía. Ah, no, que está aquí. Venga, amigo. Dale cañas a la policía. Y el juego. ¡Vole! Chaval, madre mía, ¿me habéis visto eso? Es que salen volando los coches. Vale, entramos aquí ahora mismo. Vale, entramos por aquí. Venga. Salta la alarma. O sea, aquí, aquí salta la alarma, vale. Espera a tu equipo en el Union Depository. Vale, esto es un banco, ¿no? Un banco de depósito de dinero, ¿vale? Así viene nuestro compañero. ¿Vale? Ya nos han dado 200 de DP solo por estar al lado del jefe de la misión, ¿no? Que es nuestro amigo Dragon Aqua, ¿vale? ¡Venga! ¡Tope de Power! ¡Venga! ¡Uh, uh! Madre mía, chaval, que te cagas el coche antes de empezar la misión. A ver si viene Manolo. ¿Vale? Y ahora veremos qué pasa. Que no... Es la primera que hago, ¿no? No sé... Realmente, ¿qué hay que hacer luego? ¿Qué tenemos que hacer? Si hay que bajarnos de atracar... O no sé, ¿vale? Vale. Me viene Manolo. Vale, ¿ahora qué pasa? ¡Ojo! ¿Y esta gente? ¿Esta gente quién es? ¡Ostras! Es un atraco, pero no somos nosotros. O sea, hay un atraco, ¿no? Espera que los clientes suban. ¡Ojo! Que vamos a transportar a los atracadores. O sea, nosotros traemos los vehículos y los atracadores se montan luego. Increíble. Increíble, ¿eh? Bueno, vamos allá. Parecen atracos que no están nada mal, ¿no? O sea, no están nada mal. Pero bueno, nosotros realmente solo llevamos los vehículos y ya está. Vale. Venga. Vamos para allá, chaval. Ahora hay que... Madre mía, he dejado al policía ese loco. Ahora hay que ir al punto de evacuación. Vale, pues. Venga, compañeros. ¡Vamos a tope de power! Venga, 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 venga. Vale. Mis compis seguramente van a hacer que vuele todo el mundo que pase por su camino. Vamos. Así que vamos a salirnos un poquito. ¡Madre mía, mía, mía! Pues es que salen volando, tío. Salen volando, tío. Todos los coches. Pero, pero, vamos a ver, compañeros. No me dejéis solo con la policía. Porque yo solo no, no, no puedo hacer mucho, ¿no? Ellos me van a venir camino, pero me podrían despejar un poquito. Ya no sé si coge mucho. ¡Ojo! ¡Ahí va! Que los atracadores también disparan. O sea, que los propios atracadores que se han montado en nuestro vehículo, ¿vale? Que son parte del juego. También disparan a la policía, tío. ¡Qué guapo, tío! Bueno, pues nada. Vale. Tenemos con la musiquita aquí, esta tochina. Aquí la tope de Power. ¡Dame un lollito de primavera, por favor! Por favor, de primavera, sí, pues... ¡Hasta luego, policía! Vale, vale. Digo, el policía se había enganchado. ¡Dame un poquito de almendorazo! ¡Venga! ¡Madre mía, ese coche ha explotado de la policía! Vale, aquí tenemos tres coches. Vale, lo tengo por aquí, ¿vale? Vamos, vamos, vamos bien, vamos. ¡Muy bien! De momento, además, mirad cómo salen las... ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo ha esquivado el coche policía! ¡Eso es épico, amigo! ¡Muy épico! ¿Qué? ¡Cómo ha esquivado ese coche increíble, tío! ¡Increíble! ¡Mirad, mirad este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me cago todo! Bueno, bueno, por lo menos, por lo menos le hemos metido... ...un golpe que lo hayas controlado. Bueno. Eh... Está muy bien la cosa, pero si mis compañeros estuvieran conmigo... ...lo mismo, la llevamos mejor. Porque... Bueno, vale. De todas maneras, los que van conmigo en el coche... ...que son del juego, ¿vale? Eh... ...también hacen algo porque van disparando a la policía. Lo cual... ...nos ayuda Kira. O no queramos, nos ayuda bastante. Está bien, está bien. Bueno, espero... ...nos quedan menos de dos... Bueno, dentro de poco... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Chaval! Si es que soy, vamos. Esquivo los coches de la policía. Vamos, que soy, vamos. A tope de power. ¡A tope de power! Ya casi nos quedan dos kilómetros nada más. Vale, bien. Venga. Cuatro estrellas, tío. Cuatro, chaval. Cuatro a una de que venga a dejarse todo. ¡Madre mía, chaval! Esperemos que no suceda. Bueno. Eh... Vamos, vamos bastante bien, ¿vale? Aquí, cuidado. Aquí hay mucho coche. Vale, vale. Vale, ya. Ya han quitado a uno. Vale, perfecto. No, por aquí. Cuidado. Vale. Vamos bastante bien. Bueno, pues aquí estoy viendo... ...el primer... ...el mini atraco. O atraco de estos... ¡Ala, pepito del palote! Es que, claro. Eh... ...vas a entrar al túnel. Se vuelve, digamos, de repente... ...eh... ...con luz y oscuro. Pues, mira. Va a venir un coche un poco oscuro y no lo he visto. Vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Estamos a punto de llegar al punto, ¿vale? Queda nada, queda nada, nada. Queda nada. Vale, vale, vale. Esto está hecho, esto está hecho. Perfecto. Esto está hecho. Pues aquí tenéis. El primer... ...mini atraco o atraco o misión de estas nuevas... ...cans metido, ¿vale? De atracos y todas estas cositas. Vale, es por aquí. Cuida, cuida que nos pasamos del punto. Vale. Y tendremos estos atracos... ...dobos de coches. Perfecto. O sea, guay. Muy guay, tío. Y aquí tenemos a estos dos amigos, ¿vale? Enhorabuena, pues, amigo. Amigo de la... ...más de la... ...de la Play. Y... ...a entregado. Por supuesto, para poder hacer todas estas misiones. Vale. Igual que le he mandado también a HP Pro, ¿vale? Le he mandado... ...le he dicho, oye, que... ...para jugar junto a misiones. Igual que Reiguti. Igual que quien quiera. Y hacemos misiones. Hacemos robos de coches. Robos de todo. Y mola un montón, tío. O sea, muy guapo, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, amigos y amigas. Eh... Voy a intentar luego, a lo mejor, hacer un vídeo de... ...por qué hay que hacer... ...sobre todo, los robos de coches. O atracos con... ...en una... ...en una sala, a lo mejor, con amigos, ¿no? O en una sala privada con amigos. ¿Vale? Y por qué... ...eh... ...es bastante complicado... ...el hacer estas misiones... ...en una... ...sesión donde hay... ...mucha gente, ¿vale? Entonces... ...eh... ...a lo mejor hago un vídeo para que veáis... ...qué sucede si lo hacemos con mucha gente, ¿vale? Y por qué hay que hacerla con... ...con gente así un poco... Bueno, yo lo voy a hacer... ...supongo que en sesiones donde hay... ...todo tipo de gente... ...y también con amigos, por supuesto. Si puede ser en privado, mejor... ...porque así no nos molesta... ...es que no... ...así no nos molesta a nadie. ¡Saludos a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!